Hola que tal muchachos, ¿cómo están? Yo soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy les tenemos un video un poco extraño Esto fue por la ciencia, realmente me dolió un poco haber gastado mis gemas en esto En uno de los directos que estaba haciendo Nos surgió la duda de si realmente valía la pena o no Gastar gemas en estas cajas limitadas que nos dan a veces en ciertos eventos Para sacar piezas de los personajes dorados Empezamos primero encontrando donde estaba y luego nos seguimos un poquito con Si en verdad valía la pena o no valía la pena, si gastaba o no gastaba Y bueno, terminé gastando, fue meramente para ver que era lo que pasaba Vamos a ver el resultado de esto, espero les agrade ¿Dónde sacan las piezas? En las cajas de acá Mira, tienes de dos Te vas aquí al ladito de donde dice Cloth Y dices Cloth Material Chest Y aquí tienes cajas Entonces por ejemplo, aquí las normales te dan una cada 12 horas Te metes, pum, le picas Y te dan, por ejemplo, ahí me dieron Un casco de Cerbero dañado Pero no es de los dorados, entonces realmente no me importa mucho Y me dan Oricalcum, que es justo lo que necesitas para poder renacer las armaduras Y la de oro Vamos a ver si sale alguno de oro No, me dieron una Shard Me dieron una pieza de Shiryu Directa, completa Una pieza de lobo que ya tenía activada Entonces se vuelve polvo de Oricalco directo Y una pieza para renacer Entonces, si tú tienes, por ejemplo Este... En este caso Shiryu que acaba de salir la de... El brazo Dice Can't be activated O sea, en directo ya la puedes activar O las puedes comprar Ahorita llego a la tienda, justo Oye bro, en los eventos se pueden cambiar estrellas por fragmentos de personaje renacido Pero seleccionado Por nueve estrellas, nada más Sí, pero honestamente Mi... Mis gemas de invocación Para mí, personalmente, son muy sagradas Yo la neta O sea, prefiero comprar las piezas en la tienda Ahorita llego a esa parte Yo mis gemas... A mí los summons es como de las cosas que más me gustan Entonces, yo así como Dar summons O sea, si hago cambios de De gemas avanzadas por gemas de tema Sí Pero porque voy a tener más summons Entonces es muy raro que yo cambie gemas por otra cosa La verdad es que a mí los summons Es de las cosas que más Más me hace adicto a este tipo de juegos Entonces no No vale la pena las estrellas por las cajas de pieza de armadura Entonces, por ejemplo Esa pieza salió completa Entonces lo único que haces es La activas Y ha chingado a su madre Ya se activó Las otras piezas las tienes que reparar Que es justo lo que estamos haciendo ahorita Con El peto de libra Y como bien dicen Tienes opción, por ejemplo De todas las que te salieron Que dices Ah, ¿sabes qué? Esa no la quiero Por ejemplo, esta ya me salió completa Entonces ya no me sirve Y por aquí me había salido otra ¿No? Otras dos Estas dos ya no O sea, no las voy a usar Entonces lo que hago es split Y me dan polvo Y este polvo Lo gastas en la tienda Y aquí te pueden salir O sea, tienes opción, por ejemplo De que te salgan Este Alguna de las de oro que no tengas Por ejemplo ¿Cuánto me van a cobrar ahorita? Veinte Va Gastas veinte de polvo Y por ejemplo Ahora Está La dañada del cinturón de Leo Que esa no tengo Entonces la podría comprar Por tres mil polvos Jeje Polvos Y estas madres De metal Son las que te importan Para los dorados Y creo que ya Ya se sería Ah, y también puedes comprarlas Como dicen aquí En ciertos eventos Este Ah, justo es acá Aquí tienes Esta que dice Que es Es una limitada De libra Donde puede salir Libra Fénix Unicornio O lobo Porque no es recomendable Anteriormente Hace como Un mes Y medio Más o menos Cuando tú comprabas Una limitada O bueno Un especial De oro De Leo Te salía una pieza De Leo A huevo Pero aquí tienes Opción de que te salga Fénix Unicornio Y lobo Entonces pues Realmente no No es muy Muy recomendable Comprarla Porque ya no es Garantizada que te va a salir Una pieza de libra Ah, estas Claro No, pero estos son tomas de habilidad Acá Open And select Unlimited chest From Shaka Mo Shura And Aera Or Doko Son nueve Pero ahí Unlimited chest O sea, ahí puedes elegir Un Unlimited chest Que sería este Pero entonces Este es garantizado Completamente garantizado No lo voy a comprar Honestamente Porque no Así como para Para ver Si sí o si no Tú ya las compraste Iván Esta la compré De hecho Ahora no vale la pena Antes sí No está tan mal Porque te ahorras Un libro Ah, estos Sí, los del Estos son los O sea Técnicamente Un skill tone Gratis Bueno, no gratis Pero o sea Es como un skill tone Específico Pero estas O sea Iván Si tú compras Una de estas Significa que A huevo A huevo Te van a dar Este Una pieza de Shura Pero te pueden dar Una pieza repetida ¿No? Eso es lo que O sea, eso es a lo que voy Porque si te dan Una pieza repetida Pues Vale para pura madre O sea Yo preferiría Esperarme A comprar O sea Que salga en la tienda Y compras esa pieza ¿Qué es lo que voy a hacer Con Saga? Con Saga Sí le voy a meter A las cajas doradas Que me sobran Y sí Y a comprar Piezas de Saga Pero estas O sea ¿Esta es asegurado Una pieza que no tengas? Si no me equivoco Selecciones de quién Y la pieza es aleatoria Es que exactamente Si la pieza es Yo prefiero gastar polvo Sí, yo también Es que Ahí dice Abre y selecciona ¿Cómo? Dice Open and select One limited chest Que es el Es la caja Pero mi duda es O sea Tú lo haces O sea Es que son nueve gemas Como para Ya lo hacemos así Como para Para En pro de la ciencia Ajá Pero deja abrir Que pieza Que yo recuerde No Bueno a ver Vamos a gastar nueve gemas Nomás para Para ver Para ver Que pasa Casi un multi summon Ay me dolió Oigan No se puede Así no se puede Lo que uno hace Por 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 los views Entonces Ok ya tenemos eso Entonces a ver Esa La usas Y eliges una Esta es Ok Esta Esta es de Virgo Esta es de Acuarios Claro que no Esta es de Scorpio No me sirve Ya lo renací Capricornio Leo Y Libra Libra no Entonces A ver Me voy por Shaka Adiós Ten shot Si Que pedo No wey Solo lee bien Es que no termina de decir Si esto es bien tarado Pendejo Entonces a ver Agarro la de Libra Y ya me dieron la de Virgo Exclusiva Ok Mínimo una parte Y te puede salir una completa Te dan una dañada Que en este caso Gracias a Dios No la tenía Pero es random Entonces te pueden dar una que si tengas Entonces realmente No conviene muy cabrón No conviene tanto Porque te podrían dar una Una que si tuvieras O sea en este caso yo no tenía esa Gracias a Dios O si la tenía No no me jodas Si la tenía No no la tenía Pero Pero pues es random Eso no está como tan chido O sea te garantizan Por lo menos una pieza para reparar Eso está bien Pero no Pero tú no la puedes elegir Entonces te puede salir Una que si O una que no Y te puede salir Una pieza completa Lo cual está chido Pero Entonces como te decía Seleccionas de quien Y la pieza es aleatoria Exacto Chale Iván me debes un multisamon Y bueno Eso fue lo que pasó Gasté nueve gemas Por una pieza que no tenía Pero honestamente Me pudo haber salido una Que si tenía Y eso me ha dado mucho coraje Pero Pues así es la vida Y es nueve gemas Pero bueno Espero les haya gustado este video Y les haya servido Ya nos dimos cuenta Que realmente Creo que la mejor manera De conseguir las piezas Que tú necesitas Es en la tienda No gasten sus gemas De invocación Digo si tienen Cien mil Bueno Ok Podrán gastar nueve O podrán gastar dieciocho O podrán gastar veintisiete Tal vez vale la pena Tal vez les salga La pieza que quieren Tal vez no Eso ya quedará muy En la suerte Y mi recomendación sería No las gasten No lo hagan No No Si les gustó este video No dejen de darle like De suscribirse Comentar Compartir También díganos Si quieren ver alguna cosa En específico Ya saben que tenemos Contenido de Seiya Contenido de Dokkan Pásenla muy bien Que estén muy bien Sean muy felices Bye bye